Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Luz Radio ciento dos punto nueve, La Voz de Luz, presenta Campo, Café y Ciudad, con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Feliz y bendecido día. Bienvenidos todos a Campo, Café y Ciudad. Qué bueno es saber que llega el fin de semana y estamos con ustedes en este nuevo encuentro de saberes, de aromas y de tradición, Norberto Rincón. Muy buenos días y feliz de estar acá con ustedes, dándole gracias a Dios y a todos los patrocinantes y a las emisoras que nos retransmiten en todo el territorio nacional. Vamos para allá. Campo, Café y Ciudad se retransmite en el estado Zulia, San José de Perijá, por Sabana, noventa y ocho punto cinco FM. Villa del Rosario, por Rosario, noventa y cinco punto nueve FM. Machiques, por Sierra, noventa y nueve punto uno FM. Santa Bárbara del Zulia, sur del Lago Estéreo, noventa y uno punto nueve FM. En Menegrande, por la Supervoz de la Radio, ochenta y ocho punto nueve FM. En el estado Portuguesa, en Píritu, por Única, ciento tres punto uno FM. En Acarí Guaraure, por Radio Bar, ciento dos punto nueve FM. En el estado Portuguesa, en Turén, por Espectáculo, cien punto siete FM. En Guanare, por Guanareña, noventa y ocho punto tres FM. En el estado Varinas, Socopó, por Radio Premio, ciento tres punto nueve FM. Santa Bárbara de Varinas, por Sideral Estéreo, noventa y ocho punto nueve FM. En el estado Táchira, en Ureña, por RBI, noventa punto nueve FM. En La Fría, por Sonora, ochenta y nueve punto cinco FM. En San Cristóbal, por Éxtasis, noventa y siete punto siete FM. En el estado Lara, en Carora, por Carora, cien punto cinco FM. En Sanare, por Zaragoza Estéreo, noventa y seis punto uno FM. En el estado Yaracuy, en Chivacoa, por Impacto de Luz, ciento cuatro punto siete FM. En el estado Apure, en Mantecal, por Mantecal, noventa punto siete FM. En el estado Hualico, en Calabozo, por Emoción, ciento cuatro punto nueve FM. En el estado Mérida, en Arapuey, por Enlavías, cien punto cinco FM. En Canaguá, por Progreso y Amistad, noventa y nueve punto tres FM. En Mérida, por Fe y Alegría, por la ciento cinco punto nueve FM. En el estado Falcón, en Mene Mauroa, por Oasis, cien punto tres FM. En Dabajuro, por La Consentida, noventa y dos punto nueve FM. En el estado Monagas, Caripito, por Nuestra Tierra Radio, ciento cinco punto tres FM. Y por Internet, por la triple W, visión agropecuaria punto com punto ve. Y en diferido, por el portal Iberoamericano, mundo agropecuario punto com. Campo, café y ciudad, llega a ustedes gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fregalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva, Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana, Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Ganavistro Restaurant, la excelencia en tu paladar. Cultivar, pasión por el agro. Mega agropecuaria, donde encontrarás todo. Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados, compañía anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Sumiateca, suministros y asistencia técnica agropecuaria, compañía anónima, de la mano del agricultor agropecuario. Coajos Vixa, hace los mejores quesos. Laboratorio Bioblas, garantía de eficiencia y calidad. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más. Azoproductos Portuguesa, Sociedad Anónima, el lugar donde encontrarás lo mejor. Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Honker, tu proveedor de confianza. Servi Implementos Occidente, ordeño libre de estrés, para sus animales y para usted. Distribuidora Santa Elisa, compañía anónima. Comprometidos con los productores venezolanos que siembran esperanza y cosechan futuro. Agropica, contigo, sembrando futuro. Trabajaremos para ustedes, en la dirección de la emisora, la profesora Elizabeth Miquelena Verde. En la producción general, Gustavo Gutiérrez y Moraima Gutiérrez. En los controles, Osvaldo Quevedo. En los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55.122. Bueno, y en Campo Café y Ciudad, hoy hemos tenido la, la, en mi modo de ver, la certeza de preparar un programa especial sobre el manejo sostenible de la Palma Aceitera, precisamente porque el día domingo vamos a tener esta videoconferencia, ¿no, Roberto? Entonces, hoy has preparado unas cuatro entrevistas de los cuatro ponentes que tenemos en el... Cuatro ponentes internacionales, cada uno especialista en un área dentro del cultivo y todo con el enfoque de la sostenibilidad. Hoy fue. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? ¿Con quién vamos a presentar la entrevista, la primera entrevista? Vamos a pedirles que estén atentos de escuchar a una autoridad en lo que es la parte de sanidad del cultivo de Palma Aceitera. Desde Costa Rica vamos a escuchar al doctor Carlos Chinchilla, quien nos va a hablar de lo que significa la Palma Aceitera y su producción sostenible. En Campo Café y Ciudad compartimos saberes sobre el cultivo de la Palma Aceitera. Y por eso tenemos como invitado a Carlos Chinchilla, ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica. Nuestro invitado es magíster y PhD en fitopatología de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el cultivo de la palma. Bienvenido a tu programa Campo Café y Ciudad, Carlos Chinchilla. Un verdadero placer poder contar contigo como invitado en esta sección. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Gracias especiales a los organizadores por la oportunidad de participar. Carlos, ahora una pregunta. Usted, siendo un profesional con tanta experiencia, más de 30 años de experiencia en el cultivo, podría decirnos cuáles son los principales cambios que se han dado desde que usted comenzó a trabajar en este sistema de producción, como era en aquel momento y como es hoy en el presente, en la actualidad. ¿Cuál sería ese contraste o esos cambios que usted pudiera resaltar? Y desde el punto de vista de usted como en el desempeño como profesional, ¿cuáles serían esos cambios del sistema de producción y del profesional que elabora en ella? Existen cambios muy, muy evidentes en el manejo del cultivo que principalmente han sido orientados a aumentar la rentabilidad del mismo. Tal vez intentar mencionarlos en un orden, pondría tal vez primero la salida en el mercado de nuevas variedades, más precoces, a veces mejor adaptadas a diferentes condiciones de clima y con alguna tolerancia a ciertos problemas fitosanitarios. Las prácticas de pre vivero y vivero han ido mejorando con el tiempo. A las plantas hay que tratarlas muy bien, la gente se da cuenta que hay que tratarlas muy bien y llevar las mejores plantas al vivero, no simplemente llevar todo. Veo también cambios importantes en entender que la aireación del suelo es clave para que la planta esté contenta. Prestarle mucha atención, mejor atención al drenaje, la compactación para que la planta se sienta bien. La palma cebitera no le gusta tener los pies mojados por mucho tiempo. Esa idea de que es un cultivo rústico, poco a poco ha sido dejada de lado, ya que es muy contraproducente. El manejo del agua ha cambiado en el sentido de que, obviamente, como dije antes, drenajes es necesario, pero también tratar de paliar el déficit cívico, no necesariamente con riesgos, sino con ciertas prácticas. Por ejemplo, promocionar alguna que el suelo tenga un contenido de materia orgánica mayor. Y creo que lo más importante que he visto en los últimos años, y tal vez meses incluso, es todo un movimiento que hay para usar las herramientas de la agricultura regenerativa a través de la educación de la gente y entender al suelo como un ser vivo y cuidar su física principalmente y la vida de él en ella, los microorganismos y entender las relaciones, la importancia que tiene una vida rica en el suelo, los microorganismos y la salud y nutrición de la planta. También he visto cambios en el manejo de la flora acompañante. Ya se pasó de la idea de monocultivo a un, llamémoslo bicultivo, con leguminosas. Y ahora pues se entiende que hay una cantidad de plantas, por no decir todas, que son importantes que estén dentro del agrosistema. Plantas que le dan comida a insectos benéficos y también que le dan un medio para que prospere muchos microorganismos en el suelo, que son claves para la salud de la planta. También creo que a veces es impulsado por los precios de fertilizantes también, pero tiene que haber menos abuso en los fertilizantes. Entonces, estos son cambios importantes que han ocurrido, se me vienen a la mente a través de los años. Recordamos a la audiencia que estamos conversando sobre el cultivo de la palma aceitera con el ingeniero agrónomo Carlos Chinchilla, quien es magíster y PhD en fitopatología de la Universidad de Iowa de Estados Unidos y que cuenta con más de 30 años de experiencia. Carlos, existe la creencia de que la palma aceitera es un cultivo rústico y que no exige mayores cosas, que se pueda adaptar a condiciones marginales, tanto de suelo como de clima. ¿Es esto un mito rural o es realidad? ¿Existen factores que pueden imprimir un carácter de condición de disturbio o perturbación en el sistema y que afecte el sistema de producción como tal? ¿Cuál sería su respuesta? La idea de que la palma aceitera es un cultivo rústico, en realidad nada más alejado de la verdad. Si usted le da a la palma aceitera un manejo rústico, por decirlo así, o sea, mal manejo, obtendrá rendimientos pobres, afectará la precocidad, el rendimiento inicial y en general el rendimiento durante toda la vida de la palma. Una cosa que llama la atención y lo he visto es que a veces el mismo productor tiene banano y al frente tiene palma. El banano con drenajes cada cierto número de metros, un riego excelente, una tensión VIP y al otro lado de la calle, la pobre palma, que la tienen ahí en una condición de semiabandono a veces, lo cual implica la mentalidad que existe errada sobre la palma. Eso hace que se cree una brecha muy grande entre el rendimiento que normalmente obtienen los productores, 19 toneladas por hectárea por año o menos, y el potencial que puede ser 30, 35 o más toneladas por hectárea por año de fruta. Y eso se debe a manejo, manejo de lo que hablamos anteriormente, manejo del suelo, manejo del agua, manejo de la cobertura de plantas, manejo de las plantas de vivero, etc. Entonces, básicamente, si manejas la palma como un cultivo rústico, jamás podrás obtener los rendimientos potenciales de ese cultivo. A lo largo de estos años de experiencia trabajando en el cultivo, ha podido desempeñarse en muchos países y también a conocer a muchos productores de distintas partes del mundo. ¿Cuál sería hoy sus palabras para estos productores, los que usted ha conocido y aquellos que hoy particularmente lo están escuchando, tanto en su país como en el resto de Latinoamérica? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Durante mi vida asociada a este cultivo, he visto mucho, he conocido mucho, he visto buenos productores, deseosos de aprender, pero también he visto muchos que ignoran, a pesar de saberlo y de escucharlo, las necesidades del cultivo. Y se siguen ignorando cosas importantes como la importancia del drenar, de quitar la compactación, de tener un buen manejo de malas hierbas, de la forma en preparar el suelo, de la importancia que tiene la calidad de las plantas de vivero. Muchos errores que son fáciles de corregir. He visto muchos productores el deseo de aprender y en otros la reticencia a cambiar y seguir el camino fácil. He hecho muchos amigos y a través de una discusión sincera, abierta, creo que hemos llegado a entendimientos y aprender juntos. La relación, cada vez que regresaba a casa, venía pensando en lo que había aprendido de ellos y lo que pude enseñarles o intentar enseñarles. Y siempre venía con la preocupación de que en la próxima visita, pues, iba a intentar mejorar. Yo provengo de una familia sencilla. Mi padre fue agricultor. Vivía en el campo y me relacioné con muchos agricultores. Y aprendí a apreciar y respetar el conocimiento de la gente de campo y valorarlos. Valorar a ellos como personas y ver que dentro de su sencillez, a veces tenían una gran e importante visión y filosofía de la vida. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar. Gracias a ustedes por escuchar. Y mi último mensaje es, recuerden que no se pueden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y denle una oportunidad a las nuevas tendencias en agricultura regenerativa. El cuidado del suelo para dejar un mejor mundo para nuestros hijos, nietos y lo que pueda venir detrás. Carlos Chinchilla será uno de los invitados especiales que participará en el conversatorio de este domingo 28 a las 10.30 de la mañana sobre el cultivo sostenible de la palma aceitera, las nuevas tendencias tecnológicas. Si deseas participar, te recuerdo, es completamente gratis. Solo tienes que registrarte, busca la información en nuestras redes sociales. De esta forma queremos agradecer al ingeniero, magíster y doctor Carlos Chinchilla por compartir sus conocimientos, por dedicar este tiempo para nosotros y para ustedes. Y profundo agradecimiento para usted, Carlos Chinchilla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les invitamos a permanecer en la sintonía de Campo Café y Ciudad porque seguimos con más. Bueno, y muy interesante, Norberto, esa conversación que tuviste con Carlos Chinchilla. Lo tendremos el domingo también en la videoconferencia. Sí, la invitación a todos es que estén atentos. Si quieren conocer más de esta eminencia en el cultivo y que estará en vivo, tanto por la sala Zoom, la plataforma Zoom de nuestra gente de Fegalago, que ha tenido siempre el apoyo para el sector productor, también por el canal de YouTube de Campo Café y Ciudad, la vamos a estar transmitiendo en vivo. Para aquellos que no tengan oportunidad o que tengan dificultad para ingresar al Zoom, pues está la opción del canal en vivo de Campo Café y Ciudad en YouTube. Y Norberto, nosotros siempre decimos que Campo Café y Ciudad está a un clic de distancia. ¿Por qué? Porque hoy quisimos compartir en el programa parte de las entrevistas porque aquella persona que de repente, donde no llegará la señal de Internet, pero tiene la radio, que la radio tiene una penetración mucho mayor en Venezuela y sobre todo Campo Café y Ciudad, que está en 27 emisoras, tenga la oportunidad de escuchar estas orientaciones. Para una abreboca, o sea, una abreboca para que la gente sepa de qué se va a hablar y de qué se va a tratar el domingo con un poco más de tiempo y en vivo, ¿no? En contacto. Y entonces, aquella persona que escuche el programa, parte de las entrevistas o las entrevistas y esté más interesado, y si no tiene acceso a Internet el domingo, usted, cuando usted pueda, busca el canal de YouTube Campo Café y Ciudad, ahí va a estar montada la videoconferencia a partir del domingo en la mañana, ¿verdad? Por supuesto, o sea, va a salir en vivo, pero después va a quedar montado allí y que a cualquier momento lo pueden revisar. Exactamente. Tenemos un mensaje de un gran amigo, un líder del gremio agrícola venezolano, Celso Fantinel, presidente de Fede Agro, pero más que presidente de Fede Agro, es amigo, amigo, productor, comprometido con esa actividad tan noble que es producir alimentos para los venezolanos. Celso nos dice, saludos, profesores Norberto y Werner, y a todo el equipo de Campo Café y Ciudad. Nos vemos el próximo jueves en Maracaibo. Espero me brinden un buen café. Con gusto. Si Celso va a estar aquí en Maracaibo, con seguridad el jueves nos tomamos un café. Es que se venga el viernes para acá y lo compartimos. Ojalá que el viernes pueda estar. Si va a estar el viernes en Maracaibo, que nos diga de una vez porque le guardamos un buen espacio en el programa. El gigante, ¿no? El gigante es Celso. Celso Fantinel. Yomar Morán, ingeniero agrónomo, distribuidor del software Gansoft, nos envía saludos al equipo de Campo Café y Ciudad. También hace lo propio José Luis Pernalete. Y nuestra gran amiga Doraida Rincón. Dice, buenas tardes, saludos a todo el equipo de Campo Café y Ciudad. ¿Cuándo van a volver a sortear otro combo de cacao y chocolate? Tenemos que hablar con más cocoa. Ah, claro, más cocoa. Vamos a hablar. Yanma, estás escuchando. Seguramente que sí. Manifiéstate. Sí, señor. Norberto, y tenemos por ahí la promoción del Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical. Escuchen esto y conéctense con esta energía que estamos impulsando desde Maracaibo. La Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, en el marco de su asamblea extraordinaria y conjuntamente con la Federación Nacional de Ganaderos y Fede Cámara Zulia invita al Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical a realizarse en el Tibisay Hotel del Lago de Maracaibo del 2 al 6 de noviembre conjuntamente con la primera Expo Feria Internacional Ovina y Caprina Zulia 2022. El Zulia vuelve a ser capital agroproductiva de Venezuela recibiendo los principales gremios empresariales, ganaderos y agrícolas de todo el país. Si deseas participar como ponente o recibir información sobre patrocinio, stand y conferencias, comunícate por el 0424-609-0035 o por el correo electrónico asambleafegalago2022 arroba gmail punto com. Zulia, capital agroproductiva de Venezuela. Y seguimos acá en Campo, Café y Ciudad donde promovemos nuestros valores culturales y por eso les invitamos a escuchar a Bacano en Te Mueres por Mí. Y si es verdad que eres prohibida, que mis besos son heridas, te lastiman a tu corazón. Si es verdad que por mi risa se confunden tus caricias cuando estás con el que llamas hoy tu amor. Si en silencio te arrepientes de las veces que le mienten para disfrazar tu alma de traición. Y si mis manos se hacen libres cada vez que me consigues, ya no hay nada que decir. Cierra los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo se traiga hasta a mí. Grita mi nombre en el viento y así por valiento el destino me lleve hasta ti. Si te nota la palabra, si te nota reír, que te mueres por mí. Si vivo en tus pensamientos y es más grande el sentimiento del que le juraste a él aquella vez. Si sentías de agua en la boca, si me ves y te provoca, ya no hay nada que decir. Cierra los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo se traiga hasta a mí. Grita mi nombre en el viento y así por valiento el destino me lleve hasta ti. Si te nota la palabra, si te nota reír, que te mueres por mí. Cierra los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo se traiga hasta a mí. Grita mi nombre en el viento y así por valiento el destino me lleve hasta ti. Si te nota la palabra, si te nota reír, que te mueres por mí. Si es verdad que eres prohibida, que mis besos son heridas, que lastiman a tu corazón. Si sentías de agua en la boca, si me ves y te provoca, ya no hay nada que decir. En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. Asoproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Síguenos en Instagram como arrobaasoproco o escríbenos al correo asoprocosulia.gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente, orgullo de la acuicultura venezolana. Cada siembra de maíz es una oportunidad y en tus manos está la decisión de comenzar. Bayer te ofrece las soluciones integrales para ser más productivos. Y en Azoproductos Portuguesa, el lugar donde encontrarás lo mejor del portafolio de Bayer. Semilla de cal y los productos Roundup Spectra, Audax, Alcistín, Alengo, Larvín y Desis. Azoproductos Portuguesa, distribuidor autorizado de Bayer. Nuestras redes sociales, arroba Azoproductos P. Siembra calidad y protege tus cultivos. Productor agropecuario, agricultor, compra original y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado. Proteja su inversión, siembra y cultivo. Singenta con la distribución y respaldo Agrinova garantizan sus formulaciones brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos. Dile no al contrabando, piratería y falsificación. Compra original, www.agrinova.com.v Los productores de queso ya saben cuál es el cuajo más efectivo, económico y rendidor. Hablamos de los incomparables cuajos Vixa. Su preferencia nos ha posicionado como el cuajo número uno en el mercado. Y ahora, nuestro avance es indetenible gracias a ustedes. Para pedidos y asesoría, llama al 0414-639-6377. Síguenos en Instagram, arroba Vixa Azulia. Cuajos Vixa, hace los mejores quesos. En Agrícola Bicolor encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción, plantas ornamentales y mucho más. Te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada. Visítanos en el sector Los Robles, circulación número 2, bajando por la Duncan a 300 metros. Abiertos en horario corrido de lunes a sábado. Comunícate al 0414-657-0380. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario. Kifuca, somos soluciones para el agrovenezolano. Fertilizantes de excelente calidad y alto aporte nutricional. Estamos en Araura, en el Centro Comercial Plaza Mayor, y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Ubícanos en las redes sociales como arroba Kifuca. Ingresa a la www.kifuca.com o llama al 0412-268-7672 o al 0414-482-5900. Somos Kifuca, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. AgroPica. Entregar insumos de calidad oportunamente al sector agropecuario es solo el primer paso. Acompañarte día a día mientras sueñas y construyes tu futuro es lo nuestro. En el grupo de empresas AgroPica, la excelencia, el trabajo, la tecnología y el amor al país nos inspira a estar siempre contigo. Sembrando futuro. Arroba AgroPica. AgroPica. En Agros, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes para que optimicen su nivel de producción. Con profesionales calificados, ofrecemos asistencia técnica y productos de la más alta calidad para el sector agropecuario. Ubícanos en Instagram, arroba agrosbe. Atención y pedidos por el WhatsApp, 0424-609-4329. Agro, somos asesores en soluciones integrales. Escuchas Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Bienvenidos entonces, nos encontramos de nuevo en Campo, Café y Ciudad y vamos a dar inicio a esta entrevista con nuestro invitado especial desde Guatemala, el ingeniero industrial Juan Luis Pernalete. Juan Luis Pernalete, bienvenido Juan Luis a tu programa Campo, Café y Ciudad. Un saludo para todos. Nos acompaña acá en el estudio mi compañero Werner Gutiérrez que también te saluda. Saludos Juan, bienvenido a Campo, Café y Ciudad. Bueno, iniciamos entonces esta entrevista que queremos conocer un poco qué es lo que tú haces allá desde Guatemala y qué es lo que tenemos para compartir con todos los productores que están atentos escuchando tu mensaje. Buenas tardes a todo el equipo de Campo, Café y Ciudad. A los profesores Norberto Rinconia, a Werner Gutiérrez. Digamos que estoy hablando de Guatemala, pero soy un venezolano más que emigró para acá. Y digamos, se preguntarán qué hace un ingeniero industrial en el campo y trabajando con Palma. Digamos que estamos, la casualidad del destino me hicieron trabajar con caña de azúcar allá en Venezuela y a través de eso llegué a la Palma hace ocho años. Los últimos 17 años trabajando en el área agrícola. Pero digamos que hay una gran fortaleza en nuestra carrera que es, digamos, la evaluación del factor humano. Entonces nos hemos dedicado a la evaluación del factor humano, a aplicar técnicas en la ingeniería industrial, pero directamente en el campo, que digamos una cosa medio rara. Porque los ingenieros industriales tradicionalmente siempre han hecho muchos estudios, como su nombre lo dice, en la industria. Bien, sí es importante, porque la Palma contempla una fase de campo y una fase también de procesamiento que tiene que ver con la fase industrial. Y cualquiera pudiera pensar que tú estás concentrado en todo lo que es la planta procesadora. Pero por las conversaciones que hemos tenido y por el material que tú me enviaste, sé que no solo eso, sino que está en todo lo que es el factor humano. Y el factor humano interviene en todo el proceso, desde la preparación del terreno, en el vivero, hasta la cosecha, incluso hasta la palma aceitera. ¿Cómo se está midiendo esto y qué importancia puede tener el impacto que pueda hacer el controlar y ejercer los conocimientos de cada una de las etapas? ¿Y cómo invierten sus horas para poder ser cada vez más eficientes? Porque hacia eso debemos ir, incrementar la eficiencia ahorrando los recursos posibles. Sí, fíjense que dentro de lo que es la sostenibilidad, obviamente que la huella de carbón es una parte muy importante. Pero luego viene la otra parte que tiene que ver con la gente, con el trato justo. Y digamos, como la ingeniería industrial es un método que se pudiera decir que es un método para determinar un día de trabajo justo. Entonces, cuando llegamos hace ocho años, una de las cosas que nos preguntábamos cuando queríamos medir rendimientos, y digamos ser justos en los pagos o en las tareas que se asignaban, era que no hay un manual escrito sobre eso. Si buscamos en todos lados, pues no hay un manual. Hay muchas experiencias y las experiencias son muy válidas, obviamente, pero no hay, digamos, un manual escrito que tuviera todos esos rendimientos. Entonces nos dedicamos, uno, a hacer estudios del tiempo. Eso fue un proceso, digamos, de ocho años, porque La Palma tiene muchas características especiales en cuanto al trabajo, desde su diversos procesos como es la poda, como es la fertilización, el control de maleza, y sobre todo la parte de la cosecha, que digamos tiene muchos momentos estacionales, en enero, en febrero, en marzo, momentos de mucha lluvia, momentos de poca lluvia, momentos de mucha producción y momentos de poca producción. Adicionalmente tiene, digamos, momentos relacionados con la edad. Y por lo general, yo me daba cuenta que cuando me hablaban de algunos rendimientos, se referían a La Palma adulta. Pero La Palma, digamos, pasa por un proceso donde empieza a producir, en el mejor de los casos, a los dos años o a los tres, y, digamos, la fruta pesa dos kilos, y luego puede llegar a crecer hasta unos treinta kilos o más. Entonces, digamos, no había estándares. Y claro, en ese afán de determinados estándares, pues, yo era el experto, pues, mi carrera es esa especialidad. Entonces hicimos estudios de tiempo. Pero luego, cuando estábamos haciendo los estudios de tiempo, porque, claro, para hacer un estudio de tiempo en el campo, se requiere también, inclusive, uno ser un atleta. Porque no es como en una industria, y créame que yo hice estudios de tiempo en varios tipos de industria, en mi carrera que ha sido treinta y siete años, y, digamos, en una industria, por lo general, uno está parado. Pero en el campo hay que irse moviendo. Entonces, el cronómetro, la tabla, el lápiz, y aparte ir anotando, y anotando el tiempo, y, bueno, eso era increíble. Pero, al final, bueno, también aplicamos muchas técnicas nuevas, gracias, digamos, a la tecnología. A que hoy en día ya un celular puede tomar videos de hasta una hora. Entonces, digamos, creamos una metodología para hacer esas mediciones. Claro, cuando hicimos el desarrollo y la medición de los tiempos, pues, nos encontramos con la dificultad de que eran muchas variables las que intervienen, las que mencionaba, estacionales y de edad. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque cada medición es para un momento específico. Entonces, acudimos a la estadística. Correcto. Y entonces, créame que todo ese estudio de tiempo se transformó en varias ecuaciones. Tuvimos que hacer varias modelaciones. Por ejemplo, digamos, para hacer una evacuación de fruta, se requiere recorrer de una palma a otra. Y usted puede encontrar fruta, o puede no encontrarla, o puede encontrar un saco con fruto suelto, con pepa. Correcto. Entonces, digamos, ya no era medir solamente cuánto tardo en trasladarme con un tipo de equipo específico o de método de evacuación entre una palma a la otra. Porque entonces intervenía muchas variables. Y luego intervenía también el peso del racimo. Entonces, al final eso terminó siendo una ecuación que tiene dentro de su modelo el peso del racimo, la cantidad promedio del racimo y el número promedio de saco que se consigue entre una palma a otra. Y eso me va a dar el tiempo que yo voy a tardar. Y eso me sirve para pararme en cualquier momento estacional o en cualquier momento, digamos, de la edad de la planta. Y bueno, ya cuando hicimos eso y empezamos a determinar muchas ecuaciones y muchos modelos, digamos, muchas conjeturas matemáticas. Por ejemplo, nos preguntábamos, cuando se llena un equipo de evacuación de frutas hay un modelo que conseguimos que es que la persona yendo, digamos, a las cajas donde descarga la fruta y regresando al mismo sitio donde terminó él recorre la totalidad de las palmas del hilo y el número de hilos. Y bueno, al final de todo eso lo llevamos a Excel pero Excel, digamos, para manejarlo en el campo era muy difícil porque tenía que andar con una lactosa. Entonces diseñamos una aplicación y que se pudiera manejar en el campo que se puede, digamos, trabajar offline. Y la idea es que si tenemos una serie de parámetros en el, digamos, en los procesos de poda, de fertilización, de control de maleza y de la cosecha, la herramienta nos dice cuáles son los rendimientos posibles que podemos tener. ¿Qué cosa es tan importante, Juan? No, no, sí, Juan, y obviamente te quería preguntar yo sé que las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? Pero obviamente nosotros estamos empeñados desde Campo Café Ciudad en ayudar al sector agropecuario a ser cada vez más eficiente y más productivo. Te quería preguntar, tú conoces la realidad venezolana, conoces obviamente la realidad de Costa Rica, de Guatemala, de todas las zonas de América Central. Quisiera que, por favor, me hicieras una comparación. ¿Cómo estamos nosotros actualmente en el sector palma aceitera para llegar a esos niveles que tú has obtenido ahí de modelos matemáticos que te permiten inclusive predecir el futuro de algunas labores y del desarrollo del cultivo? Sí, bueno, fíjense en lo siguiente, ¿no? Bueno, yo afortunadamente pasé, digamos, casualmente o causalmente en Venezuela porque yo estuve trabajando por el área de encontrados, ¿sí? Y pasaba por plantaciones, los productores, los ganaderos de esa área tienen mucha palma. También pasaba porque trabajé en el central San Felipe por las plantaciones de palma en San Felipe, en la vía de la autopista y, correcto, hacia Morón. Y, digamos, obviamente también ahora hice un contacto con la gente de Palmonagas, con alguien personal, no con Palmonagas. Pero, digamos, hay una cosa que ahora mismo quizás el contacto que hicimos hacia Venezuela fue porque yo envié un correo en alguna oportunidad porque me llamó la atención que aquí mismo donde yo estoy trabajando podemos obtener seis y media toneladas por hectárea de aceite. ¿Sí? Y me llama la atención que esos sectores donde yo estuve, porque también trabajé en Falcones y Aracal, donde, digamos, llueve muchísimo, ¿no? El estado Táchira, donde yo soy, en la parte norte, llueve muchísimo y son zonas de ganadera. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó? Que allá se produce, según estuve yo buscando, no sé en la actualidad, pero vi que tenían 1.5 a 1.1 toneladas de aceite por hectárea. Entonces, claro, yo pues un poco le diría, yo me pregunto por qué, ¿sí? Y obviamente que en términos de costo, si usted produce poco aceite, la labor siempre en la práctica va a terminar siendo la misma. ¿Sí? Y entonces, modelando esa labor, pues al final usted va a tener, si tiene menor producción, usted va a tener mayor costo. La otra cosa es que es importante al final tener la mayor producción posible en una hectárea, porque nada más sostenible es que usted haga que el suelo le dé el potencial que tiene el suelo. Sí, y claro, cuando yo veo esas áreas donde llueve 2.400, 3.000 milímetros por año, ¿sí? Y bueno, es increíble. Yo aquí mismo donde estoy, yo estoy cerca de la frontera con México, y pasé, digamos, al estado de Chapa y veía que hay 22.000 hectáreas de tierra sembrada de palmas de pequeños productores. Entonces, yo pues también me preguntaba, bueno, pero si la tierra está pegada aquí, es la misma tierra. ¿Y qué es lo que varía? O sea, lo que varía es hacer lo que dicen ustedes los agrónomos, ¿no? Muy ciertamente, hay que hacer el ABC de los procesos. Sí, y entonces, porque a veces terminamos, por ejemplo, le quitamos un recurso, a lo mejor no tenemos a la gente de sanidad vegetal, y terminamos, entonces, creyendo que nos ahorramos dinero, pero resulta que llegó la plaga y se comió la palma, o cualquier rubro, ¿no? Entonces, pero digamos, en términos, la idea de esta aplicación es que se pueda tener, obviamente, una idea de cuánta gente usted requiere para manejar una hectárea. Eso quería preguntarte, Juan Luis, es que esta aplicación y todos esos conocimientos que tú estás hablando son unas tendencias ahora tecnológicas importantes que llevan al productor a tomar decisión, a poder tener elementos para tomar decisión, es decir, queriendo ahorrar, como tú dijiste, y tienen un trato inadecuado con los productores, o tienen una alta rotación de personal. Yo no sé si en esas ecuaciones se contempla lo que es la curva de aprendizaje, porque eso debe afectar, seguramente, el nivel de rendimiento y impacta en esa curva de elementos que tú calculaste matemáticamente. Entonces, la importancia de un buen manejo, de tener un personal que sea un aliado de tu organización en ese factor humano en cuanto a las estadísticas que tú llevas. Y otra cosa importante que quería recordar a la audiencia, que las cifras que tú estabas hablando de rendimiento, estás hablando de aceite de extracción, o sea, no el peso de la fruta, sino ya el aceite extraído de la palma. Es cierto, ¿verdad, Juan? Correcto, lo que yo estaba hablando era toneladas de aceite por hectárea. Ahora bien, o sea, porque, digamos, para obtener, como acá en Guatemala que se llega casi a siete toneladas de aceite por hectárea, Venezuela está en 1.5, 1.1. Acá, obviamente, que tiene que tener, digamos, poder sacar 32 toneladas de fruta por hectárea, con una extracción cercana, digamos, al 25, 26 por ciento. La extracción ya en extractora, ¿ok? Entonces, claro, en Venezuela, pues, algunas cosas deben estar, digamos, fallando, este, porque si tiene riesgo, yo, digamos, hago mucho, hasta hay muchos seguimientos estadísticos, me especializo en eso, ¿no? Y de hecho, estoy trabajando ahora en un modelo que me pueda, en base a varias variables, predecir la producción, ¿ok? Entonces, para eso he guardado mucha historia, tengo como 70 mil datos guardados, ¿sí? Pero, ahora hay que clasificarlo. Pero me preguntaba yo allá, o sea, si tenemos la lluvia, ¿sí? Y, digamos, la gente, en todos lados, digamos, la gente, pues, le pone el esfuerzo igual. Entonces, hay algo, digamos, que está fallando. Sí. Bueno, Juan, lamentablemente el tiempo nos castiga. Nosotros queremos que hagan la invitación a lo que vamos a tener el domingo, ¿cierto? Entonces, despídete de la audiencia, invitándonos entonces para lo que vamos a realizar el domingo, si quieren saber más de lo que tú estás hablando. Sí, bueno, a los amigos, a los oyentes, pues, los invitamos cordialmente para el domingo 28, al conversatorio sobre las, eh, la sostenibilidad de La Palma. y bueno, estamos muy agradecidos la idea que podamos compartir y que puedan a lo mejor ver la herramienta en vivo, ¿no? Claro, eso sería excelente. Muy agradecido con la gente allá del Zulia y estamos totalmente a la orden, digamos, la idea de estos conocimientos no es que se queden guardados, sino que los puedan tener todos. Bueno, muchas gracias Juan Luis Pernalete desde Guatemala. Los esperamos entonces el domingo. Muchas gracias, Juan. Y aquí nos vamos al momento de publicidad. En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. Sumiateca, suministros y asistencia técnica agropecuaria Compañía Anónima te ofrece insumos agropecuarios y asesoría técnica profesional calificada. Visítanos en la vía Palito Blanco esquina de los dulces a mano derecha o en nuestra sede Agropec Shop Avenida Las Delicias entre Pepe Luz y el Mall Delicias Plaza. Búscanos en Instagram arroba sumiateca arroba agropecshop bed. En Cero Implementos Occidente Compañía Anónima somos especialistas en salas de ordeño mecánico diseñadas a tu medida. Nuestra innovadora tecnología de pezoneras triangulares está diseñada para reducir la mastitis y la presencia de células somáticas. búscanos en las redes sociales como arroba Cero Implementos Occidente para brindarle la atención que usted merece. Cero Implementos Occidente ordeño libre de estrés para sus animales y para usted. Algunos miran la tierra como el medio de la nada en cambio para nosotros en PAI después de fructíferos veinticinco años la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy veinticinco años después de aquel paso al frente que dieran veintidós hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor porque en PAI sembrar es algo más. Fegalago somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna rentable ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba fegalago mil novecientos noventa Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Atención amigo agricultor ganadero médico veterinario ingeniero agrónomo y todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario llegó el aliado que estamos esperando Mega Agropecuaria recuerda Mega Agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario medicinas productos agropecuarios maquinaria es Mega es agropecuaria es Mega Agropecuaria la aplicación bíscala y descárgala en Play Store y App Store en Agropecuaria en el grupo Las Plumas comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores por esto traemos un portafolio musical para tus siembras los insecticidas folclor y lambada y los fungicidas bosa nova y percusión productos SAAP agricultura sin fronteras adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional y síguenos en redes sociales como arroba grupo y su pluma distribuidora Santa Elisa somos importadores y distribuidores exclusivos de la melaza en polvo Minelaza complemento alimenticio mineralizada y enriquecida con vitaminas A, D y E te ofrecemos semillas de la marca brasileña Hermipasto ubícanos en Instagram arroba distribuidora Santa Elisa o llama al 0424 624 5101 Distribuidora Santa Elisa comprometidos con el campo y Venezuela Tu amor me sorprendió como si yo fuera un ladrón que se robó lo que quedó de una ilusión y se desvaneció en la noche y ahora es canción una vez más y caerá en la tentación una vez más 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 tu amor me desconcertó y para mí todo cambió tal vez si logro llorar mi corazón descansará y la noche será canción una vez más y caerá en la tentación una vez más una vez más una vez más una vez más y mi estrella no brilla igual cuando tú no estás si la luna vuelve a escapar una vez más 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 en campo, café y ciudad es momento de publicidad si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a cultivar cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad también te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado ven a crecer con nosotros somos cultivar pasión por el agro laboratorio bioblast empresa moderna e innovadora especializada en desarrollo y producción de probióticos amigo productor al suplementar la alimentación con nuestros productos refuerzas el sistema inmunológico mejoras la conversión alimenticia y maximizas tus ganancias ubícanos en instagram arroba laboratorio bioblast teléfono cero cuatro veinticuatro seis seis ocho treinta y ocho cero cinco bioblast garantía de eficiencia y calidad ferretería ferretería bicolor mucho más que una ferretería aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar productos importados y nacionales veinte a bicolor ubícanos en san francisco vía perija en instagram arroba bicolor ferretería atención y pedido vía whatsapp por el cero cuatro catorce seis cinco siete cero cinco treinta y veinte pa' mi color un país se alimenta produciendo y venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello hablamos de mersan nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas mersan al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados mersan está en toda venezuela te gustaría disfrutar de un jugoso asado con churrasco de solomo o unos medallones de lumito bañados en salsa pimienta un delicioso pollo con espinaca y salsa parmesana cremosa pasta cuatro quesos o risotto de camarones ganavistro restaurante el sitio perfecto para compartir avenida bolívar centro comercial aganago en santa bárbara del zulia ganavistro la excelencia en tu paladar en indusalca nos encargamos de producir distribuir comercializar salmuera sal refinada molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias indusalca monte blanco cruz de oro y cóndor la sal que une a los venezolanos tecnoagua te ofrece una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos ubícanos en twitter o instagram llama al cero cuatro catorce siete nueve dos siete cinco cuatro ocho o al cero cuatro catorce ocho cinco seis tres cuatro cinco siete mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con tecnoagua la nueva agricultura en home care importamos materia prima fabricamos y comercializamos productos utilizados con éxito en la higiene y desinfección de instalaciones y procesos de producción camaronera vacuna bufalina porcina ovina avícola y la agroindustria visítanos en instagram arroba home care punto ve llámanos al cero cuatro doce dos nueve cuatro veintiuno seis tres te garantizamos asistencia técnica especializada somos home care tu proveedor de confianza en campo café ciudad siguen llegando los mensajes de nuestros oyentes el grupo de viva venezuela está en zaragoza allá en zaragoza estéreo en sanare 91.6 exactamente dicen saludos al gran equipo de campo café ciudad escuchándonos con detenimiento desde sanare jardín de lara primavera de venezuela también está en sintonía nuestra gran amiga colega maria laura suárez desde guatemala saludos profesores dice ahí estaré dios mediante en la videoconferencia el domingo me interesa ese modelo roberto que tiene que hacer la gente matemático con eso que tiene que hacer la gente ahorita escribir por el whatsapp más cincuenta y ocho cuatro veinticuatro seis ocho cinco cincuenta cero cero solicita el formulario de inscripción y le hacemos llegar el enlace para que ingrese a la sala zoom y es gratuito no lo hemos dicho gratis es libre gratuito para todo el que quiere conocer manejo sostenible de la palma saintera nosotros cumplimos con eso de que el conocimiento es patrimonio de la humanidad así es víctor hugo fernández productor ingeniero gran amigo también en sintonía desde gainsville florida eeuu gran abrazo y cordial saludo mi esposa mirvana boves está pendiente de campo café ciudad saludos al equipo también el presbístero william rodríguez nos dice saludos y bendiciones roberto amén bendición de papá dios eso hace falta que nos sigan bendiciendo porque tenemos que seguir bendiciendo este trabajo que realizamos jose morocoima también gran amigo productor profesional desde maturín está enviando unos saludos seguro que está pendiente porque en monagas hay palma aceitera claro claro de ahí yo yo trabajé en monagas cuatro años con el cultivo palma aceitera está ahí compitiendo con juan pernaleta a ver quién ha trabajado en más sitio también julia jiménez de santiago nuestra gran amiga colega también nos dice buenas tardes saludos al equipo de campo café ciudad y también portal agropecuario el portal que maneja nuestra gran amiga julia jiménez nos envía saludos desde nueva bolivia estado mérida vamos unos mensajes de la emisora y ya retornamos con las entrevistas del manejo sostenible de la palma aceitera escuchas campo café y ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición y continuamos acá en campo café y ciudad y en esta ocasión vamos a pedirles que tengan estén atentos porque vamos a escuchar una entrevista con un productor colombiano de palma aceitera en una sección que es bastante interesante porque conduce a lo que es la sostenibilidad él se llama william vaquero les pido para ustedes por favor mucha atención a su entrevista en campo café y ciudad seguimos compartiendo saberes aromas y tradición y en esta ocasión el tema es el cultivo de la palma aceitera tenemos como invitado al ingeniero agrónomo william vaquero el cual es un fiel oyente de este programa que desde colombia nos escucha desde su unidad de producción en monte verde william feliz día hermano bienvenido a campo café y ciudad un placer enorme tenerte acá y en esta ocasión entrevistándote así que bienvenido a tu programa campo café ciudad que los puedes decir desde allá de esas tierras colombianas donde tú regularmente nos escucha semana a semana norberto muy buenas tardes un saludo a todos en campo café y ciudad como fiel oyente es un honor para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes este importante tema de la palma de aceite y saludándolo desde monte verde esta unidad productiva de palma de aceite sostenible que va en camino de ser una plantación de palma orgánica un cordial saludo a todos los que nos están escuchando y viendo por las plataformas digitales y recordando lo que el domingo 28 tenemos este importante conversatorio donde van a estar importantes personas de la palma y cultura latinoamérica muchas gracias william por esas palabras seguimos en la conversación y vamos a entrar en calor cuéntanos cómo nace esa inclinación del amor y la pasión que tú sientes por el cultivo de la palma es una cuestión que viene heredada de algunas generaciones anteriores o nace una vocación en ti y cómo es que surge porque veo en tus redes en asesorías de palma aceitera que siempre estás todos los días publicando y dando recomendaciones cómo nace en ti esa pasión por el cultivo de la palma ese amor a la palma cómo surge el cultivo de la palma aceite llega a la vida de william iniciando en el 2005 con todo el tema profesional cuando trabajé con el gobierno se hacían inspecciones hacia el cultivo hacia los viveros y algunas plantaciones pero en el 2009 ya empiezo a trabajar en palma aceite de forma directa en una plantación en los llanos y desde ahí pues inculcando por el dueño de esa plantación uno queda enamorado de este cultivo ¿por qué? porque una hectárea que se siembre empieza a dar oportunidad de trabajo, de empleo, las personas van a tener trabajo cada 8 o 10 días en su cosecha, diariamente en los mantenimientos y al final la palma se vuelve algo bonito ambiental, social y económicamente. las personas que invierten lo ven como un buen negocio y es un buen negocio y las comunidades alrededor se ven beneficiadas en cuanto a generación de empleo y mejoramiento de calidad de vida. estamos conversando con william vaquero ingeniero agrónomo y propietario productor de palma aceitera en la hermana república de colombia william que recomendaciones podríamos darle a productores que como tú están día a día en el campo y que creen y que piensan que es necesario seguir con la agricultura tradicional con plaguicidas insecticidas y toda esa serie de productos inorgánicos que afectan y alteran nuestra ecología y el entorno, el equilibrio del ambiente. Entonces, ¿es posible hacer un cambio de paradigma? ¿es posible pasar a una agricultura más sostenible? ¿Qué le dices tú? Sí, Norberto, el mensaje para todos los palmicultores en Latinoamérica y el mundo es que sí se puede hacer un cambio pasándose de esa agricultura convencional hacia una agricultura más sostenible. En Monteverde lo hicimos, Monteverde se sembró en el 2014 y en el 2016 es una segunda siembra, es una finca de 25 hectáreas de palma, pero tiene cerca de 30 hectáreas de zonas de cuerpos de agua, de montaña, de bosque, los cuales no se van a tocar y se van a cuidar. Entonces, el tema de la revolución verde ya pasó, el hecho de producir con altas cantidades de fertilizantes que en este momento están caros, escasos, igualmente esos agrotóxicos que vienen de guerras y que fueron puestos al servicio de la agricultura y si no, ¿por qué cree que nos toca ponernos tantos elementos de seguridad y son tóxicos? Entonces, sí se puede, pero hay que pensar siempre en el suelo, el suelo es un ser vivo al cual tenemos que cuidar, tenemos que alimentar, tenemos que mejorar para que nos dé los servicios que nosotros necesitemos y si no, les hago la siguiente pregunta a las personas que no creen, porque cuando el hombre tumbaba un bosque y sembraba, siempre sacaba buenas cosechas y la segunda cosecha igual, ya la tercera tenían que ir a otro bosque y tumbar, ¿por qué? porque había muchos nutrientes, mucha materia orgánica, mucha vida y esas personas consumían comida con alto contenido de nutrientes. Entonces, sí se puede hacer una conversión, no es de la noche a la mañana, pero sí hay que empezar dando los primeros pasos y esa es la invitación y ese es el tema que vamos a tocar el día domingo en nuestro conversatorio. William Vaquero se vuelve con tendencia orgánica debido a que ve que, ¿por qué tengo que estar gastando tanto dinero en fertilizantes? ¿Por qué tengo que estar aplicándole a un cultivo que es de largo rendimiento, productos que son altamente hidrosolubles? ¿Por qué tengo que estar apagando incendios y tengo que empezar a llegar a la causa del problema? Cuando aplico un agrotóxico estoy tratando de apagar el incendio, de atacar ese síntoma que estoy viendo, pero ¿cuál es la causa? Con la agricultura orgánica siempre estamos buscando las causas y estamos viendo cómo controlamos todo este tema. Entonces, es algo bonito la inversión del dinero que se va a ir para multinacionales, se está quedando en las comunidades, se está quedando en las propias fincas, comprando cosas, comprando herramientas y mejorando los suelos y sobre todo que no estamos contaminando. William, a todos los que nos están escuchando y que quieren establecer contacto contigo, dinos por favor cuál es la manera de establecer ese vínculo contigo, dónde pueden seguirte, dónde pueden estar más enterados de lo que día a día tú haces en tu finca. Como productor de Palma Aceitera. Mi estimado Norberto y a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo en las plataformas digitales de Campo Café Ciudad. Si quieren hacer seguimiento del trabajo que hacemos en Monteverde y todo el tema de las asesorías en Palma Aceite, en Facebook y en Instagram estamos como Asesorías Palma Aceite. Y mi contacto telefónico es más 57 311 899 5951. Este es el número de Colombia, ahí me pueden escribir y con gusto les estaré respondiendo. Muchas gracias y día a día esta parcela, esta finca Monteverde seguirá haciendo cosas nuevas y se las seguirá compartiendo en su día a día. Un abrazo a todos, que estén muy bien. De esta forma llegamos al final de esta entrevista con el ingeniero agrónomo William Vaquero, productor de Palma Aceitera de Colombia con su unidad de producción Monteverde. Muchísimas gracias William y a todos ustedes por favor permanezcan en sintonía de Campo Café Ciudad porque vamos a continuar conversando de este cultivo de la Palma Aceitera. Uy, qué buena entrevista Roberto, qué buenos datos y la verdad que los invito a que sigan las cuentas de William Vaquero en Facebook e Instagram porque obviamente puede ser un punto de referencia interesante para quienes estén ya dentro de la agricultura ecológica o para quienes deseen incursionar en este manejo. Siguen llegando los mensajes ya en Maximiliano Rincón, nuestro gran amigo y colega, reportando sintonía por la 102.9 FM, la voz de luz y adquiriendo conocimientos en la producción de Palma Aceitera. También nuestra gran amiga, la vecina nuestra ya en Monteclaro, Álida Beatriz. Saludos a todo el equipo de Campo Café Ciudad, está en sintonía con su linda Beba. Y también en sintonía Luis Malpica, Roger Solarte, ingeniero agrónomo. Roger Solarte está trabajando en Palma también, Roberto. Sí, se está metido en todo. Está metido en todo. Jimmy fue mayor, colega también, exalumno. Mick Yeri Galván también. También colega. Colega Rubén Molina. Miriam Sedeño. Caramba, nuestra profesora. La profesora, profesora de topografía. La profesora eterna joven. Ella siempre se mantiene joven, es increíble. Ausberto Quero, por cierto, Ausberto nos propuso, Norberto, hacer una videoconferencia sobre el manejo armónico de la cuenca del lago Maracaibo. Tenemos eso pendiente. Muy interesante. Él siempre ha sido un estudioso de lo que es la parte ambiental, ¿no? Así es. Estudios ambientales. Vamos a escuchar el mensaje del mejor evento de Venezuela de los últimos años. preparados para el 2 al 6 de noviembre, que por cierto, aquí está un mensaje de nuestro amigo Rafael Gudiño, de la empresa Exposulia, quien es aliada de Fegalago en este gran evento. Vamos a escuchar qué tenemos para el 2 de noviembre al 6 en Maracaibo. La Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, en el marco de su asamblea extraordinaria y conjuntamente con la Federación Nacional de Ganaderos y Fede Cámara Zulia, invita al Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical a realizarse en el Tibisay, Hotel del Lago de Maracaibo, del 2 al 6 de noviembre, conjuntamente con la primera Expo Feria Internacional Ovina y Caprina Zulia 2022. El Zulia vuelve a ser capital agroproductiva de Venezuela, recibiendo los principales gremios empresariales, ganaderos y agrícolas de todo el país. Si deseas participar como ponente o recibir información sobre patrocinio, stand y conferencias, comunícate por el 0424-609-0035 o por el correo electrónico asambleafegalago2022 arroba gmail.com. Zulia, capital agroproductiva de Venezuela. Y ahora los invitamos a escuchar Caibo con el tema filosofía. Te destinan mil caminos sin lectura singular, sin propósito has nacido según lenguas de maldad. Y tú tienes laberintos de tu mente una ciudad que haces de ya un abismo con razón fundamental. La filosofía es la filosofía para ti. La filosofía es la filosofía para ti. Hey, yo te voy a dar la filosofía para que disfrutes, para que lo hares chido y no te asustes. La filosofía es la filosofía para ti. Saborea como un niño a su dulce y su mamá, atraído por la magia de su eterna calidad y la locura de esos gritos en los triunfos que vendrán. Te mantiene en manso y vivo, dolorido por callar. La filosofía es la filosofía para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 al amigo Pernalete con cual tuve la la suerte de encontrarme apenas hace como unas 3, 4 semanas en las redes sociales también y terminamos siendo amigos de juventud coincidimos con que hasta llegamos a jugar baloncesto en San Cristóbal hace muchos años entonces la intención es conseguir que nuestros productores alcancen producciones más competitivas porque realmente en Venezuela tenemos niveles de producción bastante bajos lamentablemente Entrando en ese tema justamente quería preguntarte eso tú escuchaste los señalamientos que nos hizo Pernalete con los rendimientos con áreas de precipitación como decía, si hay el agua México, pero también aquí en Venezuela tenemos zonas con alto nivel de 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 suelos de alta calidad y precipitaciones altas pero los rendimientos son muy bajos comparados con los que ellos tienen allá en Centroamérica ¿qué crees tú que está pasando y por qué nosotros no podemos lograr eso? ¿o sí lo podemos hacer? ¿cuál es la vía? ¿cuál es la vía? definitivamente 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 sí podemos tenemos una gran cantidad de ventajas competitivas y comparativas no sólo con con países como Guatemala Costa Rica sino también con Colombia que son nuestros vecinos nuestros vecinos también a nivel de producción particularmente en Palma tienen estándares bastante bastante elevados en nuestro caso pues bueno yo vengo desde hace unos 34 años trabajando con Palma y conozco un poco la historia de lo que ha sido nuestras siembras y el desarrollo del cultivo hemos tenido que primero la manera como entró el cultivo en Venezuela por lo menos en la segunda oleada después de que en la zona de Yaracuy el equipo de 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 aquella zona de Bananera Venezolana comenzó con las siembras allá comenzó la oleada que arrancó por la zona del Zulia y realmente pues se comenzó a sembrar tal vez a inicios en una zona como fue la el área de la Machique Colón que ustedes muy bien conocen que más allá de las características de los suelos ácidos y todas estas cosas pues yo diría que uno de los de las limitantes que allí teníamos era la calidad de los suelos la calidad de los suelos con las que allí nos encontrábamos nos encontramos actualmente todavía unos suelos con realmente poca materia orgánica o poco suelo realmente y tal vez con unos niveles de precipitación interesantes pero con con problemas fundamentalmente nivel de suelo hace rato William nos hablaba que hay que hay que mirar al suelo a veces estamos buscando ver las cosas desde arriba y yo soy de los que creo que hay que caminar y ver las cosas desde adentro en el caso de La Palma hay que caminar por dentro y pisar el suelo y ver lo que tenemos allí y qué está pasando y entonces allí si miramos arriba y podemos entender lo que está pasando arriba porque por ejemplo en la zona como decía de la Machique Colón pues se desarrolló porque se esperaba allí un fortalecimiento de esa zona por temas fronterizos por otras estrategias un poco gubernamentales y bueno y no se vio lo realmente importante que era lo agronómico que era lo biológico que era el valor que había una especie aquí se creció y el profesor Warner lo puede decir muy bien y Norberto porque sé que Norberto trabajó con Palma en sus inicios que decían la Palma aguanta cualquier cosa y se puede sembrar en cualquier suelo cosa más horrenda puede uno escuchar una planta con un desarrollo y con un tronco con un estípite como se le conoce de tal magnitud con tal materia seca y biomasa que tiene que mantener la vamos a poder mantener con un suelo con las carencias que tienen algunos suelos de la Machique Colón y buena parte de ellos luego unos desarrollos del cultivo de la palma hacia la zona de Colón por ejemplo Santa Bárbara y tenemos la zona de Maturín que no la podemos olvidar porque la estuvieron nombrando con a lo mejor con una mejor calidad de suelos pero con unas debilidades agroecológicas de otro tipo si hoy día nosotros al menos yo tuve la oportunidad de trabajar o estoy trabajando en la zona del municipio de Colón donde hay una importante área sembrada con palma con unas características de suelo que ahora nos benefician al contrario de la Machique Colón pero tenemos unos suelos pero con unos déficits hídricos en términos de que en la Machique en la zona de Colón que nosotros evaluamos en las mejores condiciones yo en 1200 milímetros tenemos con tres meses tal vez tres meses y medio a veces de verano pero yo en 1200 milímetros y todos conocemos cuando revisamos la agroecología del cultivo de la palma escuchamos que necesitamos por lo menos 1800 2000 milímetros entonces ahí tenemos unas carencias a nivel hídrico interesante que en muchos momentos se nos olvida y definitivamente el municipio de Colón ha sido fuerte importante en la producción pero no hemos podido picar hacia lo que hace hoy día Guatemala o Colombia 32, 40 toneladas principalmente por esas debilidades aunque hay productores pero muy contados que lo han logrado Hugo, obviamente esta intervención que estás teniendo nos trae aquella relación suelo planta clima que nosotros como agrónomos tenemos que aprender a manejar o sea ya la agronomía no es aquellas recetas que le dábamos normalmente a los estudiantes yo creo que Norberto y yo en varias oportunidades como profesores teníamos aquella filosofía de aquellas recetas para cada cultivo tú estás dando dos condiciones distintas estás dando las condiciones de Colón y estás dando las condiciones de la Machique Colón que son dos condiciones climáticas edáficas distintas a las cuales los agrónomos tenemos que aprender a relacionar ese suelo planta clima y dar soluciones yo creo que ahí es un llamado verdad que hay que hacerle a los nuevos profesionales para que tomen en cuenta esos cambios y puedan adaptar el manejo de la plantación a cada zona a cada clima sí definitivamente definitivamente y cuando y por eso te digo cuando revisamos los lo exitoso que ha sido el desarrollo de la palma se entera por poner por citar lo que más conocemos Colombia Costa Rica y hoy día Guatemala que ha sido muy interesante el avance que ha tenido cuando tú revisas que donde están nuestras debilidades y tanto Juan como Norberto lo saben como profesionales que han sido de esta rama ¿sabes? nosotros tenemos que atacar esas debilidades en el caso cuando tenemos deficiencias en el caso de precipitaciones pues debemos buscar suplir eso y en el caso de las debilidades que tenemos a través del suelo otro de los problemas que se nos va presentando a veces también es problemas de mal drenaje que tampoco a veces solucionamos que tenemos que ver con esa parte de los suelos y unido a esto nosotros hemos venido buscando a través de estrategias ¿verdad? y ir buscando esas fortalezas esa fortaleza a través de incorporar prácticas y técnicas que nos mejoren esos aspectos de los que tú estabas hablando en el caso de la probiometría bueno hablamos de riego en el caso de las deficiencias que podamos tener a nivel de suelo y en otro caso por el daño que le hemos dado a los suelos con el manejo que hemos venido haciendo con rastras arados rolos argentinos y aparte de eso uso indiscriminado de biocidas y fertilizantes de síntesis entonces hemos venido incorporando técnicas también como la del uso de bioinsumos y entonces en este caso es donde hemos querido hemos estado queriendo compartir a través de la experiencia que hemos venido desarrollando la incorporación de bioinsumos por ejemplo el caso para la mejora de los suelos pero también para la protección y darle a la planta por decirlo de alguna manera una fortaleza inmunológica para prepararse ante tales adversidades poder estar más preparada para recibir y para poder crecer y desarrollarse en cada uno de estos agroecosistemas que definitivamente no es lo único porque sabemos que en este caso es algo con muchas aristas donde hay muchos factores que inciden pero podemos ir buscando a través de cada una de estas prácticas mejorando esas condiciones y en el caso del suelo particularmente y la mejora de sus condiciones viene a través por ejemplo de la incorporación de bioinsumos bueno Hugo precisamente quería entrar en ese aspecto en ese tema hermano porque es justamente el que tú vas a manejar el domingo el domingo 28 la utilización de los bioinsumos como aliados en lograr una plantación de palma un cultivo de palma sostenible entonces sigamos abordando ese aspecto la importancia de los bioinsumos y cuál es la posibilidad real que nuestros productores pueden tener acceso a esos bioinsumos existen se pueden lograr cómo educamos al productor para que aprenda a utilizar los bioinsumos la posibilidad existe totalmente la principal razón es que nosotros en cada una de nuestras unidades de producción manejamos entre otras cosas materiales que los podemos reincorporar hoy día está muy de moda y en boga y se está utilizando y es parte del desarrollo que se está teniendo en muchos países lo que conocemos como la economía circular entonces por ejemplo un productor que tiene ganado por vino bufalino caprino cualquiera de estas por ejemplo los restos la bosta de cada uno de estos animales los restos fecales de estos animales pueden ser utilizados como una de esas herramientas en el caso nosotros hoy día hemos venido incorporando esta temática dentro de varias unidades de producción desarrollando bioinsumos que los puede hacer el mismo productor en cada una de sus fincas nosotros mismos por ejemplo en mi caso en las asesorías que tengo les damos apoyo o le hacemos la manera de que pueda hacerse ello incorporándolo y por supuesto que están las vías de la adquisición ¿verdad? hoy día también ha proliferado mucho el bioinsumo como una herramienta comercial de hecho hoy día empresas fuertes en el área de biocidas tradicionales vienen incorporando esta rama de los de los de sea por la vía de fertilizantes o por la vía de insecticida o funicida ¿verdad? con el aspecto biológico pero lo importante de esto es que lo que queremos buscar es que el productor pueda conseguir a través de la incorporación de esta herramienta ¿verdad? insumos que él pueda desarrollar en su propia finca desde el uso de materias orgánicas hasta el uso de productos de forma líquida por ejemplo ya sea como insecticida como funicida como mejoradores de suelo los probióticos los estimulantes de crecimiento cosa que es muy bien por ejemplo nosotros hacemos yo tengo algunos cuatro años con la mentoría y el apoyo del ingeniero Álvaro Carmona muy conocido por ustedes el ingeniero Álvaro y yo iniciamos hace unos cuatro cinco años acá en Venezuela el desarrollo por ejemplo de biochar hoy día nosotros yo tengo un proyecto donde vengo desarrollando biochar hace unos de manera continua unos tres años y por ejemplo estamos trabajando biochar para incorporar por ejemplo en las áreas de los platos y en las áreas de los restos vegetales que están de las podas de la palma aceitera pero ese biochar lo estamos inoculando por ejemplo con una serie de de hongos bacterias y consorcios microbiales de manera que podamos darle una fortaleza a eso no solo por la parte de la incorporación del carbono sino por la parte que y también desde el punto de vista de minerales estamos llevando una carga de todo este tipo de productos de todo este tipo de elementos y de microorganismos para que vayan desarrollándose dentro de dentro de todo lo que es el ecosistema de la palma aceitera así es Hugo el tiempo ya nos queda nos queda un minuto máximo para que des tu mensaje y te despidas de la audiencia invitándolos para el domingo perfecto bueno una vez más dar las gracias a ustedes por la invitación y la participación y pedirle a agradecerle a todo el público de Campo Café y Ciudad por su sintonía y bueno el domingo los esperamos con la idea de poderles compartir y poderles dar la información que les sirva y la posibilidad de seguir creciendo y afiezándose como productores y elevar la producción de palma aceitera en Venezuela así es bueno muchísimas gracias al ingeniero Hugo Mora desde el sur del lago Maracaibo que logró conectarse con nosotros y a todos ustedes muchas gracias en Campo Café y Ciudad es momento de publicidad si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a cultivar cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad también te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado ven a crecer con nosotros somos cultivar pasión por el agro Laboratorio Bioblas empresa moderna e innovadora especializada en desarrollo y producción de probióticos amigo productor al suplementar la alimentación con nuestros productos refuerzas el sistema inmunológico mejoras la conversión alimenticia y maximizas tus ganancias ubícanos en Instagram arroba Laboratorio Bioblas teléfono 0424 668 3805 Bioblas garantía de eficiencia y calidad Ferretería Bicolor mucho más que una ferretería aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar productos importados y nacionales 20 a Bicolor ubícanos en San Francisco Vía Perija en Instagram arroba bicolor ferretería atención y pedido vía whatsapp por el 0414 6570530 un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello hablamos de Mersan nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas Mersan al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados Mersan está en toda Venezuela te gustaría disfrutar de un jugoso asado con churrasco de solomo o unos medallones de lumito bañados en salsa pimienta un delicioso pollo con espinaca y salsa parmesana cremosa pasta cuatro quesos o risotto de camarones ganavistro restaurante el sitio perfecto para compartir avenida bolívar centro comercial aganago en santa bárbara del zulia ganavistro la excelencia en tu paladar en indusalca nos encargamos de producir distribuir comercializar salmuera sal refinada molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias indusalca monte blanco cruz de oro y cóndor la sal que une a los venezolanos tecnoagua te ofrece una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos ubícanos en twitter o instagram llama al 0414 792 7548 o al 0414 856 3457 mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con tecnoagua la nueva agricultura en home care importamos materia prima fabricamos y comercializamos productos utilizados con éxito en la higiene y desinfección de instalaciones y procesos de producción camaronera vacuna bufalina porcina ovina avícola y la agroindustria visítanos en instagram arroba homecare punto ve llámanos al 0412 294 2163 te garantizamos asistencia técnica especializada somos home care tu proveedor de confianza en noviembre en noviembre del 2 al 6 de noviembre que va a haber que se va a realizar expo congreso latinoamericano de ganadería tropical en el cual está la primera expoferia internacional ovina y caprina zulia 2022 también está los foros conversatorios conferencias de palma aceitera de cacao de plátano de otros rubros para diversificar la ganadería hay ganadería vacuna bufalina ovina caprina vamos a escuchar la promoción para que esté ahí y se conecte rápido y se inscriba la federación de ganaderos de la cuenca del lago de maracaibo fegalago en el marco de su asamblea extraordinaria y conjuntamente con la federación nacional de ganaderos y fedecámara zulia invita al expo congreso latinoamericano de ganadería tropical a realizarse en el tibisay hotel del lago de maracaibo del dos al seis de noviembre conjuntamente con la primera expoferia internacional ovina y caprina zulia dos mil veintidós el zulia vuelve a ser capital agroproductiva de venezuela recibiendo los principales gremios empresariales ganaderos y agrícolas de todo el país si deseas participar como ponente o recibir información sobre patrocinio stand y conferencias comunícate por el cero cuatro veinticuatro seis cero nueve cero cero treinta y cinco o por el correo electrónico asamblea fegalago dos mil veintidós arroba gmail punto com zulia capital agroproductiva de venezuela bueno y ya casi cerrando campo café y ciudad por este fin de semana obviamente tenemos que hacer mención a la gran cantidad de ingenieros agrónomos colegas amigos que se han conectado hoy me imagino que trabajan en el tema de palma aceitera que ha sido el cultivo estrella en la en la conversación de hoy pero está por lo menos daniel hidalgo nuestro gran amigo y colega también trabaja con riego si marcos graciano también está conectado jose contreras que también sé que hay dos jose contreras recientes deben haber más pero hay dos jose contreras recientes colegas ex alumnos jenny de molina también está conectado johnler silveira también desde argentina desde argentina entonces la verdad que agradecer esta alta sintonía que ha tenido campo café y ciudad hoy recuerden el domingo norberto el conversatorio de el cultivo sostenible de la palma aceitera las nuevas tendencias tecnológicas a las 10.30 de la mañana póngase en contacto escríbame por el whatsapp más 58 424 685 50 00 0424 685 50 00 solicite el formato para la inscripción y le estaremos enviando el enlace para que se conecte y recuerde que el que no pueda conectarse el domingo no hay problema usted va al canal de youtube campo café ciudad se suscribe le agradecemos su apoyo suscribiéndose y en cualquier momento que usted tenga conectividad usted ve la videoconferencia de un tema tan importante bueno y de esta forma vamos a despedir el programa de hoy Werner muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía y su preferencia a Dios por protegernos y darnos la vida cuídense mucho campo café y ciudad se retransmite en el estado Zulia San José de Perijá por Sabana 98.5 FM Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM Machiques por Sierra 99.1 FM Santa Bárbara del Zulia Sur del Lago Estéreo 91.9 FM en Mene Grande por la Super Voz de la Radio 88.9 FM en el estado Portuguesa en Píritu por Única 103.1 FM en Acarí Guaraure por Radio Bar 102.9 FM en el estado Portuguesa en Turén por Espectáculo 100.7 FM en Guanare por Guanareña 98.3 FM en el estado Barinas Socopó por Radio Premio 103.9 FM Santa Bárbara de Barinas por Sideral Estéreo 98.9 FM en el estado Táchira en Ureña por RBI 90.9 FM en La Fría por Sonora 89.5 FM en San Cristóbal por Éxtasis 97.7 FM en el estado Lara en Carora por Carora 100.5 FM en Sanare por Zaragoza Estéreo 96.1 FM en el estado de Aracuy en Chivacoa por Impacto de Luz 104.7 FM en el estado Apure en Mantecal por Mantecal 90.7 FM en el estado Huarico en Carabozo por Emoción 104.9 FM en el estado Mérida en Arapuey por Enlavías 100.5 FM en Canaguá por Progreso y Amistad 99.3 FM en Mérida por Fe y Alegría por la 105.9 FM en el estado Falcón en Mene Mauroa por Oasis 100.3 FM en Tabajuro por La Consentida 92.9 FM en el estado Monagas Caripito por Nuestra Tierra Radio 105.3 FM y por Internet por la www.visionagropecuaria.com.be y en diferido por el portal iberoamericano mundoagropecuario.com Campo, Café y Ciudad llegó a ustedes gracias al patrocinio de Tecnoagua la nueva agricultura Induzalca la sal que une a los venezolanos Fegalago unidad y organización garantizando la eficiencia productiva Asoproco orgullo de la acuicultura venezolana Kifuca somos soluciones para el agrovenezolano asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo Asociación de Productores Agrícolas Independientes porque en PAI sembrar es algo más Mersan comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación Ganavistro Restaurant la excelencia en tu paladar Cultivar pasión por el agro Mega Agropecuaria donde encontrarás todo Agrinova agricultura e innovación Las plumas y asociados compañía anónima nacida de los agricultores pensada para los agricultores Sumiateca suministros y asistencia técnica agropecuaria compañía anónima de la mano del agricultor agropecuario Coajos Vixa hace los mejores quesos Laboratorio Bio Blas garantía de eficiencia y calidad Agrícola Bicolor todo para el productor agropecuario y mucho más azoproductos portuguesa Sociedad Anónima el lugar donde encontrarás lo mejor ferretería bicolor mucho más que una ferretería Honker tu proveedor de confianza Servimplementos Occidente ordeño libre de estrés para sus animales y para usted distribuidora Santa Elisa compañía anónima comprometidos con los productores venezolanos que siembran esperanza y cosecha un futuro Agropica contigo sembrando futuro hemos trabajado para ustedes en la dirección de la emisora la profesora Elizabeth Miquelena Verde en la producción general Gustavo Gutiérrez y Moraima Gutiérrez en los controles Osvaldo Quevedo en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón certificado de locución cincuenta y cinco mil ciento veintidós Música 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 Música